La cifra de muertos por el nuevo coronavirus en España ascendió a 4.089 y un total de 56.188 casos confirmados, mientras el número de pacientes recuperados llegó a 7.015 personas. El Ministerio de Sanidad informó que en las últimas 24 horas se han producido 655 nuevas muertes en el país, lo que supone un incremento del 19.07%, pero se reduce el número diario de fallecidos con 83. Sin embargo, en los últimos dos días fallecieron un total de 1.413 personas. España es el segundo país con más muertos por coronavirus con 4.089, solo superado por Italia, que registra un total de 7.503, y el cuarto país con más casos confirmados con 56.188, solo detrás de China, Italia y Estados Unidos. La Comunidad de Madrid, la más castigada de España por la pandemia del COVID-19, cree que el pico de contagios vendrá durante el fin de semana. El Congreso avaló en la madrugada del jueves la prórroga del estado de alarma en medio de las duras críticas de la oposición a la gestión del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, ha superado la cifra de los 473.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 21.000 personas en todo el mundo.